Este es un mensaje para todos los lectores de la crónica que están en el Quimbido, que están en Colombia y en el mundo. Quiero invitarlos a que bajo ninguna circunstancia y en ninguna época del año, queden en pólvora. Y esto lo digo porque tengo tres poderosísimas razones. Niños no queden en pólvora. Niños no queden.